MCD, venga con Dios MCD, venga con Dios MCD, venga con Dios Dame la boca a esos profetas que solo me piden falle amor Cometemos esto, también aquellos voluntarios del mundo ¡Vamos! 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 En el Vaticano está en todos tan gordos ¡En África se muere sin la misión! MCD, venga con Dios MCD, venga con Dios M.T.D. M.T.D. Botada en la boca a ese profeta Que solo me piden Vaya amor, no dejemos esto También aquellos proletarios Del mundo un lado, no Polítiquillos de patrofía Cancelerofía Los mismos perros Solo queda una salida Polirme el joven a buscar solución M.T.D. 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 M.T.D.